El subdirector de ecología en el municipio, Germán Yáñez, expuso que con la capacitación y en la sesión del comité de la cuenca de Cozumel, se conoce la problemática que hay en la isla de las golondrinas. Temas como la contaminación del agua y otros se toma para que entre todos los participantes se busque soluciones para disminuir la problemática que se está dando en todas partes de la República Mexicana. Es un taller bien importante porque es el primer taller de planeación participativa que tenemos para llevar a cabo el programa de gestión del comité de cuenca. Esto es algo que se tiene que hacer, está por ley, tenemos que llevarlo a cabo, pero antes de hacer ese plan de gestión necesitamos primero saber cuál es la problemática que hay en Cozumel. Digo, todos podemos decir, no, la problemática es en las calles, ¿no? Que si el rebosamiento, que si esto, que si aquello. En realidad estos comités son para eso, son para que de forma consensada se pueda, pues definir cuáles son las líneas de trabajo que se tienen que llevar a cabo aquí. Pues eso es, como en todos, ahorita en todos lados realmente es un problema ya, no nada más es aquí en Cozumel, es en la península de Yucatán, es en todos lados, o sea, tenemos realmente un problema de contaminación, pero pues precisamente este tipo de comités es para ver cómo mitigar con un trabajo colegiado, con un trabajo participativo de todas las instancias, tanto institucionales como ONGs, que podamos trabajar para poder llevar a cabo un saneamiento correcto. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.